Existe un satélite de princes, princes de insensibilidad Quiero ser retirante de la infertilidad Sin bruto, sin bruto, sin bruto Salir fuera de la humildad, abandonar la supervivenidad Salir fuera de la humildad, adiós de la humildad No quiero ver más estos rebelden irnos, irnos de infidelidad Resisto esta adicción a las mentiras, mentiras de superhumanidad Sin bruto, sin bruto, sin bruto Sin bruto Salir fuera de la humildad, abandonar la supervivenidad Salir fuera de la humildad, adiós de la humildad Salir fuera de la humildad, abandonar la supervivenidad Salir fuera de la humildad, adiós de la humildad Salir fuera de la humildad, adiós de la humildad Salir fuera de la humildad, adiós de la humildad Salir fuera de la humildad, adiós de la humildad Salir fuera de la humildad, abandonar la supervivenidad Salir fuera de la humildad, adiós de la humildad Salir fuera de la humildad, adiós de la humildad Paré, fuera de órbita Paré, fuera de órbita Paré